Luego de encabezar un recorrido por diversas comunidades del municipio de Cintalapa, el gobernador Manuel Velasco Cuello repartió ayuda humanitaria a los damnificados de manera directa y en sus comunidades para evitar abusos y cerrarle el paso a los intermediarios. Desde la comunidad de San Carlos, en el municipio de Cintalapa, Velasco Cuello supervisó el restablecimiento de los caminos dañados por las lluvias y afirmó que se realiza un censo para conocer las afectaciones que tuvieron pérdidas materiales. El mandatario Chiapaneco constató que las acciones que se llevan a cabo luego de la destrucción del puente que comunicaba a otros puntos del municipio también fueron afectados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. La ayuda que estamos entregando se les entrega mano a mano porque queremos que realmente se le ayude a las personas que fueron damnificadas por estas lluvias torrenciales. Junto con el presidente municipal, con los miembros del gobierno del estado, con el secretario de infraestructura y con los delegados federales en representación del gobierno federal, también estamos haciendo el recorrido para cuantificar los daños materiales que se tuvieron como la afectación de este puente. Durante un recorrido de evaluación, Velasco Cuello manifestó que con el trabajo y el respaldo de la Federación Chiapas saldrá adelante, al tiempo de asegurar que personalmente estará atento a la ayuda que se requiere y que llegue de manera oportuna a las zonas afectadas. Las localidades que recibieron apoyos como parte de paquetes de despensas, botas e impermeables en el municipio de Cintalapa son Tehuacán, Betel, Coyoacán, Pensil, Ranchería San Carlos y ejido Roberto Barrios.